¡Soldados! ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables, se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. Ya el sol asomaba en el poniente, ya el fondo surpaba el firmamento, y la patria gloriosa y caliente, de victoria confiere el juramento. En un viernes a cero se preparan a la falsa de a mi libertador, ya los simios clarines a mi casa, a la fiela toda tiene razón. Defensa y victoria, libertad e independencia, triunvirato y avenida de los incas. Con sus hielos cañones apuntando, ya se ve de la patria el enemigo, hacia nuestros patriotas avanzando, los salvajes ya se vienen cuchaditos, y ya entra nuestros héroes en la historia, desvibiendo la justicia inexorable, con los peces cargados de victoria, con espadas de acero inoxidable. ¡A las armas! ¡A la batalla! ¡A la... ¡Caballería, montar y el abordaje! ¡Caballería, montar y el abordaje! ¡Caballería, montar y el abordaje! ¡Hagan fuego, señores! ¡Fuego! ¡Quién me da fuego! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Eso es de uniforme color caquis! ¡Pelotón! ¡Avanzar! ¡No! ¡Para ya! ¡Pelotón! ¡Pelotón! ¡Paso arriba a ver! ¡Resa guardia frente! ¡Paso arriba a ver! ¡Al rollo a caramar! ¡Locero a caramar! ¡Locero a caramar! ¡Desconsum! ¡Cambiar de parejas! ¡La hora referí! ¡Paso arriba a ver! ¡Paso arriba a ver! ¡Paso arriba a ver! La muerte la amargura, ya lo viado el enemigo se distingue, alejándose de prisa la llanura. Ya los fielos enemigos se alejaron, no resuena el ruido de sus bocas, los pasaron por encima y nos ganaron, nos dejaron en derroca. Perdimos, 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 oh Javier. Perdimos, perdimos, perdimos.